Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar 5 aplicaciones que estoy segurísima que les va a servir un montón si es que están en el colegio o en la universidad. Estas 5 aplicaciones son gratis y les van a ayudar a poder ser un poquito más productivos, más organizados y también a tener una vida más saludable, así que para no cerrar más larga vamos a comenzar con el video. La primera aplicación que les recomiendo se llama OCR o CamScanner, la puedes encontrar en el App Store por esos dos nombres y es una aplicación muy útil si es que no tienes un escáner o si es que te da flojera transcribir todo un texto. Lo único que tienes que hacer es tomarle foto al texto que quieres transcribir y esa aplicación lo va a convertir en un texto que puedes copiar y pegar a un documento. Es muy útil porque si por ejemplo tienes que transcribir todo un texto para poder citarlo en tu ensayo o en tu monografía y no tienes tiempo para transcribir un párrafo gigante y tampoco encuentras el PDF solamente le tienes que tomar foto y lo vas a poder copiar y pegar para citarlo. La segunda aplicación de repente ustedes ya la conocen pero igual creo que la voy a mencionar porque me ha salvado la vida muchas veces, así que si no la conocen se llama Google Docs. Es una aplicación de documentos en línea en donde pueden trabajar en tiempo real con otras personas que no están a tu costado. Lo único que tienen que hacer es abrir la aplicación, crear un nuevo documento y luego invitar a las personas con las que quieres trabajar en línea y simplemente es eso, pueden trabajar en línea con personas que están al otro lado del mundo o muchas veces por ejemplo no tenemos tiempo de reunirnos porque tenemos otros trabajos que hacer entonces pueden coordinar todos un día para desde sus propias casas trabajar en ese documento en línea porque todo lo que yo escriba la otra persona puede verlo y editarlo y todo lo que esa persona escriba yo puedo verlo y editarlo. Es una aplicación bastante popular en mi universidad, casi todo el mundo lo usa y así es como hacemos trabajos en grupo muchas veces porque no todos tienen la facilidad de ir a las casas de los demás y todas esas cosas entonces trabajar en un documento en línea es muy útil por ejemplo si es que tú sueles hacer tu parte en un documento y todos los de tu grupo hacen sus propias partes del documento y luego una persona se encarga de unirlo todo ese proceso lo puedes agarrar con esa aplicación porque simplemente todos trabajan en ese mismo documento y además de no tener que unirlo al final tú puedes ir corrigiendo el trabajo de los demás y los demás pueden ir corrigiendo tu propio trabajo así que es una aplicación bastante útil y te salva la vida cuando tienes que hacer trabajos en grupo pero no tienes tiempo para reunirte con todo tu grupo si eres de las personas que se distraen muchísimo al momento de estudiar o de hacer trabajos y todo eso porque dices bueno voy a entrar a Instagram 5 minutos o a Facebook 3 minutos y al final te quedas 1 a 2 horas viendo las fotos de los demás y todo eso te recomiendo que te descargues Freedom es una aplicación que te bloquea las aplicaciones que más te distraen por ejemplo puedes bloquear Instagram, puedes bloquear Facebook, Twitter, todo eso y no te va a dejar entrar a esas aplicaciones por el tiempo que tú hayas puesto puede sonar que es una aplicación un poco inútil y decir mejor simplemente no me la descargo y no entro a esas aplicaciones pero muchas veces no nos damos cuenta porque decimos que vamos a entrar solamente 3 a 5 minutos y terminamos entrando por media hora y toda esa media hora pudimos haberla evitado con esa aplicación entonces ahí te evitas eso de voy a entrar 5 minutos y al final te quedas media hora descargate esa aplicación y pruébala a ver si es que con eso de que no puedes entrar te sirve un poco o de repente tú tienes más disciplina y dices no voy a entrar y no entras a esas aplicaciones pero no todos tenemos esa facilidad de decir bueno no entro y simplemente no entrar porque te puede llegar una notificación y te puedes distraer entonces mejor bloquea esas aplicaciones que tanto te distraen y así vas a ahorrar mucho más tiempo y puedes estudiar tranquilo sin distracciones la siguiente aplicación no es para estar más organizado para ser más productivo y todo eso pero creo que de todas maneras es súper importante se llama Headspace y es una aplicación para meditar yo sé que puede sonar como raro que lo recomiende en un video de aplicaciones para estudiantes pero yo sé que la universidad y el colegio y ese del trabajo nos puede brindar un montón de estrés y cuando estamos estresados muchas veces no sabemos cómo manejar eso y yo creo que la meditación es una muy buena forma de manejar el estrés que nos puede brindar la universidad, el colegio, el trabajo, la vida entera si nunca has meditado y se te hace difícil esta aplicación es para principiantes entonces no es que te tengas que quedar sentado como media hora tratando de poner tu mente en blanco no es así es una meditación guiada en donde una persona te empieza a hablar para saber cómo meditar y simplemente duran de 8 a 10 minutos me parece entonces no es que te vas a quedar una hora entera meditando simplemente son 10 minutos que puedes enfocarte en ti y en tu salud mental y en cuidarte un poco porque yo sé que la universidad y el colegio nos puede brindar mucho estrés y necesitamos como ese descanso para enfocarnos en otra cosa y no solamente en las tareas y los trabajos y todo eso si es que están estresados y nunca han meditado rimo un poquito la verdad les recomiendo que se descarguen Headspace porque es una aplicación que te ayuda a meditar de una manera rápida y fácil si es que son principiantes y la última aplicación que les recomiendo va a seguir con todo este tema de la salud es una aplicación que se llama 7 o 7 y es para hacer ejercicio en casa yo sé que muchas veces no tenemos tiempo para ir a un gimnasio para salir a correr una hora o caminar media hora etcétera esa aplicación lo que hace es darte ejercicios que puedes hacer durante 7 minutos y ahí acaba la rutina y no necesitas nada simplemente ganas de hacer ejercicio dura solamente 7 minutos y yo creo que es algo que lo puedes hacer como darte un descanso de estudiar o de hacer tus tareas y te pones a hacer ejercicio por solamente esos 7 minutos yo sé que no va a tener el mismo beneficio de que hagas ejercicio por media a una hora pero mejor hacer 7 minutos a no hacer nada de todas maneras va a tener un montón de beneficios para tu salud física y tu salud mental que creo que es muy importante entonces si es que no tienes mucho tiempo para hacer ejercicio 7 minutos de tu día no es nada y estoy segurísima que todos pueden hacerlo y si quieres ejercitarte por más tiempo lo único que tienes que hacer es hacer esta rutina de 7 minutos de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que llegues al tiempo que tú quieras puedes hacerlo dos veces y haces 14 minutos o más entonces creo que es una aplicación súper útil por si no tienes tiempo de hacer ejercicio cuando estés en la universidad o en el colegio y esas son todas las aplicaciones que les recomiendo que se descarguen si es que son estudiantes porque les va a ayudar un montón a ser más organizados y productivos y bueno espero que les haya gustado el video si les gustó y quieren ver más videos de este tipo en donde les recomiendo aplicaciones ya sea para ser más saludables o para editar fotos, esas cosas le pueden dar like al video y decírmelo en los comentarios para poder grabar más videos de este tipo y no se olviden que si son nuevos al canal se pueden suscribir en el botón que está por aquí abajo y darle click a la campana para que no se pierdan de los próximos videos y ahora sí me voy y nos vemos en el próximo video ¡Chau! Chau! 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 Chau!